1, 2, 3, 4 Despierto en una erótica cariño Y sin amanecer me estoy quemando Ruego que desde el fin de la delicia Toda luz me diga a quien estoy amando Hago un café, me levanto un reposo Remojo mi cabeza en la tuve fría Y en el espejo de bailo viejo Todavía piensa que es su día Que es su día Vaya forma de saber Que aunque le llame sobre vos Vaya forma de saber Que aunque le llame sobre vos Un obrero me ve y me llama el artista Un noblemente me sube a su estatura Y con esa bondad a mi carota vista Se lo haga como un sueño que madura Y así termina el día Que es real Con un poco de tristeza y ya de mi río Mañana volverá con nuevos pasos Que el sol me da vida Que el sol me da vida Y me la quita Me la quita Que haya forma de saber Que aunque le llame sobre vos A ver Que aunque le llame sobre vos Vaya forma de saber Saber, saber Saber, saber Que aún quiere llover Sobre vos Vaya forma de saber Que la rutina siempre es rutina Que no te dejes de asombrar Por las sorpresas que te da la vida Vaya forma de saber Saber, saber Que aún quiere llover Llover, llover Sobre vos Todo día lo mismo Hoy a mí Mañana a mí Todas pasamos por eso Porque la vida Porque la vida es así Vaya forma de saber Saber, saber Que aún quiere llover Llover, llover Sobre vos Tú te crees que me has vencido Con la experiencia que hemos vivido Con la experiencia que hemos vivido No olvides que cuando tú vivas Yo venía No te sufrí sobre lo que he usado Vaya forma de saber Saber, saber Que aún quiere llover Llover, llover Sobre vos Llover, llover Llover, llover Llover, llover Llover, llover Llover, llover Llover, llover Llover Llover, llover 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 Un obrero bebé, bella baratista Pobremente me subo a su estatura Si ya está igual que él, si no trabajo no tengo fortuna Oye, no toda vez, que aún tiene llave sobre vos Gracias yo le doy al cielo, que los puso en el camino Así podemos aprender yo contigo y tú conmigo Oye, amor, sangre, sangre, sangre La 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 ¡Seguro!